¿Para qué sirve el arte prehistórico? Bueno, fundamentalmente para dar respuestas a lo desconocido. Entre otras respuestas, lo que se va a buscar es éxito en la cacería, para poder sobrevivir y alimentarse. Entonces se dice que muchas de las pinturas de las cuevas es para desear un fin mágico. La magia es el antecedente de la religión. La religión es como, digamos, las fuerzas sobrenaturales pero sistematizadas. La religión es más moderna que la magia, porque ya aparecen sacerdotes, aparecen textos sagrados, mitología. La religión va a venir después. Primero viene la magia. Es decir, buscar suerte en la cacería. Ese es el fin mágico o que después se va a llamar religioso. Es interesante esta cuestión porque ya dijimos que en la edad del ídolo uno toma la manifestación artística para entrar en contacto con las fuerzas sobrenaturales. Incluso en la actualidad cuando los cristianos consideramos que uno no adora una estatua. Lo que está haciendo es, en forma pedagógica, ponerse en contacto con la divinidad a través de una imagen. ¿No es cierto? Mucha gente no está de acuerdo. Los judíos, los musulmanes, casi todos los evangélicos no están de acuerdo con los católicos que adoramos una estatua de San José. Pero yo, cuando veo una imagen de San José en la iglesia, lo que pienso es trato de ser cada vez mejor padre. Es como una cuestión pedagógica la imagen. No es que me voy a poner a adorar esa estatua y no la otra. A veces a mí me parece en particular que pierdo la fe cuando veo estatuas de resina plástica, de pox y ese lugar tan feo que encima del Papa lo apoyó, que es Tierra Santa ahí, un lugar quich que hay por la costanera que van los turistas. Horrible. A mí me quita la fe. Pero una buena escultura de arte colonial, que ustedes van a ver acá, mucho arte colonial en escultura, excepto lo que quemaron los peronistas en el 55, que quemaron mucho arte colonial, pero quedaron figuras de gran calidad. Ahí da fe, ¿no? Ver una imagen de gran calidad. Bueno, volvamos a lo nuestro. Me fui por las ramas. ¿Para qué sirve el arte? Para cuestiones bien prácticas para el hombre antiguo. No era para ver una cueva y decir qué lindo. No, era para un fin muy concreto que es suerte en la cacería. Había esculturas que servían para éxito en la aparición, en la fertilidad femenina. Es decir, fines mágicos pero muy concretos y utilitarios. Éxito en la agricultura. Entonces, fin mágico o religioso. El arte prehistórico, la pintura prehistórica. Gracias. 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 Gracias.